Bienvenidos a un nuevo unboxing por Tecnautas En esta ocasión te traigo esta freidora de aire de 3.5 litros de la marca Midea Conocerás todos sus detalles, características y por supuesto todo lo que tengo que ver a través del siguiente unboxing por Tecnautas Las freidoras de aire ayudan a preparar comidas saludables porque puedes cocinar alimentos con una mínima cantidad de aceite y en tiempo récord Con esta disposición con la Midea Healthy Fryer podemos realizar distintos tipos de preparaciones tales como postres, carnes y acompañamientos Por lo que el abanico de posibilidades se vuelve enorme Ahora bien, ¿Qué es una freidora de aire? Una freidora de aire es un electrodoméstico que te permite cocer o freír los alimentos sin necesidad de sumergirlos en aceite Este proceso de cocción se consigue a través de un sistema de circulación de aire caliente que logra obtener ese resultado dorado y crujiente Parecidos a los de las comidas cocidas con aceite ¿Cómo funciona una freidora de aire? Estas tienen un funcionamiento similar a la de los hornos que utilizan aire caliente para cocer los alimentos La diferencia es que estas freidoras mantienen una circulación constante y homogénea de calor gracias a un sistema de ventiladores que posee en su interior Además, gracias a la tecnología 3D Rapid Air que posee esta freidora de aire permite cocinar con menos de un 80% de aceite que una cocina tradicional Su tecnología revolucionaria para aplicar el calor de manera homogénea y a altas temperaturas te permite cocinar una gran diversidad de alimentos lo cual es mucho más versátil que un aparato común También es muy cómoda de utilizar ya que cuenta con un timer de 60 minutos y con una función de autoapagado A esto se suma que es de fácil limpieza puesto que posee un cesto removible que además es apto para el lavavajillas Otra característica positiva que tiene esta freidora de aire es su capacidad de 3.5 litros que nos permite cocinar grandes porciones de alimentos lo cual es ideal para familias numerosas La Midea Hell Fryer es en color blanco la hace totalmente elegante incluso también en objetos de diseño dentro de tu cocina Un ejemplo muy rico de cocinar son por ejemplo los crutones ya sea más ensaladas o por una rica grima Hacerlos con la Midea Hell Fryer nos tomará solo 5 minutos y con solo una cucharada de aceite muy distinto a la forma tradicional Otro ejemplo de cómo usar este electrodoméstico para algo distinto es realizar un póster Las freidoras de aire Midea con función multifuncional son ideales para esto Después de mezclar todos los ingredientes necesarios simplemente pon la masa en la canasta del aparato configurar la temperatura adecuada o preestablecida y después de unos minutos podrás disfrutar de un delicioso postre con tu familia Pero eso no es todo ya que puedes preparar muchas más funciones que son las que estamos viendo a continuación Tenemos la opción de preparar pollo panado, pescado, quiches, pizza, tofu, lasaña y muchas otras cosas que se pueden ocurrir con esta freidora Ahora bien, ¿qué debo considerar antes de elegir una freidora de aire? Tienes que tener en cuenta algunos de estos puntos La potencia, cocinar en una freidora de aire toma más tiempo que una sartén Por eso es importante que consideres su potencia Si es mayor, el tiempo de cocción será menor La capacidad Existen freidoras de aire que son capaces de entre 1 a 6 litros dependiendo del modelo Debes tener en cuenta que mientras más capacidad, más porción te va a caer obviamente Con esta freidora de aire, con 3.5 litros tendrás más que suficiente Funciones de cocción Siempre es bueno considerar que si tienes algunas funciones extras Recuerda que algunos modelos de freidora de aire también pueden hornear, tostar, asar o cocer tus alimentos Regulador de temperatura Es muy importante que para cocinar alimentos a distintas temperaturas necesites un regulador En este caso no tendrás problemas Y además cuentas con un temporizador Que es una función muy útil para las personas que hacen muchas actividades a la vez Así, si necesitas un recordatorio que te avise cuando tu comida esté lista No puede faltar un temporizador en tu freidora de aire Y con esta, la Midday Agile Freya Vas a lograrlo totalmente Y este ha sido el unboxing de esta semana Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal de Youtube Es totalmente gratis Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales Visita tecnanautas.cl Para que estés siempre informado con lo último de la tecnología Tecnología